... Aparece el corredor ... 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 Ahí va entrando el Bayern a primera posición. Juan Villegas, el número 6'83, 6'85, Camilo Maya. Entra Nieto para la segunda Antioquia. Ahí va el correo número 18. Entrando Simón Mesa. Ahora se viene a mandar menos 192 expertos 15 años.